Oye querido dueño, ¿puedo ir a McDonald's? No Canela, vas a ir a escuela. Bien jóvenes, vamos a estudiar la tabla periódica. Maestro, se me olvidó la tabla periódica, ¿puedo buscarla? Está bien pero rápido que ya va a comenzar la clase. Ok, gracias jajaja. Jajajajaja le engañé a ese viejo marrano cochino pendejo para ir a McDonald's. Bien, M.C. Donald's. Muy bien a comer. ¿Por qué Canela está tardando tanto? Escuche que se iba a ir a McDonald's y que te insulto. Oh no puede ser, llamaré a Cinnamorol. Cinnamorol Canela de Animal Crossing se fue a McDonald's. Canela vamos a la escuela. Solo quería ir a McDonald's pero Cinnamorol no me dejaba ir. Pues estás expulsado de la escuela por dos meses. Canela de Animal Crossing estás castigado, castigado por 677.766.666.666 días. W-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Gracias por ver el video.